Hola a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a otro capítulo de Urbanitas Bueno, hoy tenemos un capítulo super interesante y yo creo que se nos va a hacer bastante largo Bueno, lo primero que quiero daros la noticia es que, yo ya lo he visto porque he tenido que verlo Pero Anne está esperando dos niñas, ¿vale? Dos niñas, ¿vale? Bueno, he tenido que verlo porque quería hacer la habitación de las... Bueno, yo estaba segura de que venían dos y cuando he visto dos niñas es como, oh qué bonito, me encanta, me encanta, me apasiona Luego tendremos que ir a por el bebé Bueno, aquí os enseño la nueva habitación de las infantes, ¿vale? Como veis no ha cambiado mucho Me refiero a, pues, la pared, el color, le he puesto una litera aquí para las nuevas infantes O sea, para los nuevos bebés cuando sean infantes He puesto aquí esto, bueno, ¿no? Un poco un cambio de habitación Y Allison va a estar en su nueva habitación que es esta de aquí, también super mona, mirad, ¿eh? ¿Qué os parece? Creo que es una habitación muy bonita, muy para niña porque ella va a ser una niña ahora Y tengo muchas ganas, ¿no? De que sea su cumpleaños De hecho, esta misma tarde vamos a celebrar el cumpleaños de Allison Bueno, ya tenemos aquí todo más o menos decorado Son las 5, vamos a que Anne prepare una tarta de cumpleaños Vamos a preparar comida... Tarta de chocolate, sí, nos apetece una tarta de chocolate, venga Vamos a tener también... Bueno, es que no los habéis todo, porque Liz está de parto Y bueno, pues eso, Liz está de parto Yo no digo nada, luego pasaremos a su unidad doméstica a ver Porque prácticamente todas están de parto Vamos a ayudar con voluntario a trasladar Vamos a... Hacer una fiesta, ¿no? ¿Cómo se hace una fiesta? Vamos a ver... Es que claro, no puedo preparar una fiesta de cumpleaños Pues vamos a ir invitando a la gente por teléfono Por persona... Por Dios, ¿qué haces, Anne? O sea, vamos a ver Vamos a invitar... No, quita, si no te conocemos Vamos a invitar a... A Bunny... No, 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 no Vamos a invitar a Melissa Que, como sabéis, está embarazada Vamos a invitar a la abuela Vamos a invitar a Elena Elena, enviar mensaje de texto ¿No podemos invitarla? Bueno, pues no pasa nada Vamos a invitar a... Ya está A Liz, ¿dónde está Liz? Liz Bueno, a Liz la invitaremos después Vale Anne, llama a Liz, por favor Bueno, Anne va a invitar a Liz ¿Por qué no puede? Tienes a Liz al lado ¿Sí? Liz, por favor Puedes entrar Vamos a ver... Bueno Anne ya puede cogerse un permiso Y Aaron también Bueno, vamos a celebrar el cumpleaños Como veis, no he puesto los globos Porque... ¿Dónde está la pequeña? Porque se me ha rayado el juego y se ha salido Pero bueno, vamos a hacer lo mismo Vamos a... Alison, ven aquí Ir aquí Cumplir años Cumplir años Alison Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Dónde está la niña? Uf, por favor Qué estrés Ir aquí Vamos a ver Si baja la chiquilla Y podemos... Cumplirle años Reñir Bañar Acostar Vamos a ver Esto es un rollo Vamos a ver Anne Ven aquí Coger ración Ayudar a soplar velas A Alison Venga Anne, levántate del sofá Por favor Anne Annecita Anne Miradla Qué empanada está ¿Quieres ayudar a tu hija? Venga, va Venga, vamos Vamos a ver Vamos a ver Espera, espera Que no me lo quiero perder Ni un segundo A ver Oh Qué bien Oh, maravilloso Bueno, vamos a ver Cómo va a crecer Aunque la voy a cambiar Ahora mismo Vale, vale Selección de aspiración En rasgo Vamos a ver Inteligencia Creatividad Me gusta, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué creatividad? Ah, creatividad Prodigio artístico Y de esto vamos a poner Buena Sí, maravillosa Porque como es adorable Uy, que nos ha salido rubia No, no, no Tú no eras rubia Bueno, voy a cambiarla Y volvemos enseguida Bueno, aquí tenemos a la pequeña Allison Ya se ha hecho mayor Mirad qué guapa está Es súper guapa La verdad Es muy mona Vamos a Llamar a comer ¿O qué? Llamar a comer Guardar Vamos a poner En bolsa de almuerzo Bueno, vamos a Pues nada Dejamos la tarta aquí Que nadie quiere Pues venga Bueno Vamos a ir a su habitación Esta es su nueva habitación Donde va a poder escribir En su diario Y todo ¿Pero por qué te vas abajo? Mira, está hablando con su padre Qué bonito Vamos a escribir en su diario Que ya es de noche Ya se tiene que ir a dormir ¿Quién hay aquí? Bueno, mirad A Melissa Menudo pancha tiene Pasaremos a verla Madre mía Están todas súper embarazadas Es muy fuerte Yo creo que Vamos a ver Esto va a ser un desastre Con dos bebés Pero bueno No pasa nada Bueno, mirad aquí Vamos a que vean una peli juntos ¿O qué? Porque está Anne No me hace caso Últimamente los Sims Es como que pasan Totalmente de mi cara Es de una forma Pero en serio Exageradamente Vamos a ver Bueno, mira Que haga cosas Vamos a ver Cómo está Alison Está perfecta Mirad Qué mona es A ver si podéis verla bien Mirad Qué mona Ay, qué voz Ya abrirás todos sus regalos Ay, qué mona Me encanta Ale Escribe en tu diario Ven aquí Puedes ver la tele Con tu padre Vamos a ver Ver película Vamos a Empoya como puedas Venga, va Las platas estas ahí Me molestan ¿Cuáles son? Vale, vale Bueno Vamos a ver Creo que Anne está aquí Hablando con Ah, vale Está limpiando Vamos a hablar con su madre Y tal Porque ella es abuela O sea Tiene que estar No sé ¿No? Hablar de platos gourmet Madre mía Anne va a explotar ¿Qué te pasa? Eres muy pesada Pero por qué te Yo no entiendo Esta mujer Entra Vamos a ver Vamos a Pedir sentir al bebé Con la mano Y Invitar a sentir al bebé Con la mano Qué bonito Esto va a ser súper bueno A ver, a ver Yo quiero foto Del momento Mano, mano Mirar las tres Qué monas Me muero Foto guay Mirar Sara Qué monas Ya tiene una prima Algo mayor Para poder jugar Venga, va Invita Aquí Venga A ver, a ver Uy, qué cara Las hemos pillado Un poco raras ¿No? ¿Qué? Ah Mirar Qué guay Qué chuli Las dos embarazadas Las dos hermanas Qué chulo Venga Invita a sentir al bebé Con la mano Sí, sí, sí Mira qué chulo Las dos ahí Embarazadas Esto es muy guay A mí esto me encanta Mirad qué caras Madre mía Yo Ay, qué bonito Qué bonito ¿Ni? Nivel de actitud aparental Sí Vale, se van ya a casa Claro Es que es súper tarde Uy, que nos hemos ido para arriba Vamos a ver película Todos juntos Yo creo Vamos a ver película Ver película Con Vamos a ver Las aventuras De simulador espacial Vale Vamos a verlas Con Alison Con Sara Y con Aaron Vamos a ver la película Y se irán a dormir Que mañana es un día largo Porque Es que Ana está Parte invidente Yo creo que Tendremos los bebés hoy No sé, no sé Vale Aquí hay alguien Haciendo Cosas Guarrinadas Guarrinadas Llamar a golpes A la puerta Pero si está embarazada ¿Con quién ha quedado? Esto no puede ser Esto debería No sé Seru Es un poco raro ¿Qué haces? Cochina Si estás embarazada Quejarse Sí, sí Sí, sí Vale Al final se llevará mal La familia Esto no puede ser Tienes razón Piripi 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 Es que Si fuese al menos con él Pues aún Sabéis Esto no puede ser Poco inteligente He estado intentando Hacer los deberes Del cole Pero las últimas tareas Me ha parecido difícil En la hora No soy muy inteligente ¿Qué opinas? Echa más tiempo La práctica Lleva a la perfección Toma ya Vale Bueno Creo que Que ya es hora De que ellos Vivan en otro lado Así que vamos a Mudarse Voy a mudarlos Y vamos a ver Si voy a mudarlos Ya Y volvemos Enseguida Bueno Hemos tenido Que mudar A A Sara Y a hacer ya Con Liz Porque ya no caben Con su hermana Y Ha sido Una mudanza urgente Porque Ahora mismo Liz Se va a poner De parto Por supuesto Con trucos Porque si no Va a ser un poco Imposible Así que vamos a Vale Va a tener Un niño Fase En estado Vamos a De parto Vale Cancelar Ahí estamos Vale Liz está deseando Que llegue La cigüeña Bueno Vamos a Ir al hospital Dar a luz Vamos a dar a luz Directamente Madre mía Madre mía Venga 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 Todo el mundo Arriba A ser A ser Ven aquí Corre Ven aquí Ponte aquí Corriendo Madre mía Bueno 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 Esto necesita Una foto No se ve Nada bien Esto Ahí estamos Pero que te pasa Estás agobiado No entiendo Pánico parental Bueno Pánico parental A ser Está Acojonado Mirarlo Pánico parental Dios Madre mía Vamos Tranquilo Ven aquí Se va a dormir No 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 A dormir No Ven aquí Enhorabuena Es niño Bueno Vamos a ver Que nombre Le podemos poner Santiago Carlos Adrián Vicente Ramón Bryce Bueno Vamos a llamarle Leo ¿Por qué? Porque me gusta Así Por favor A ver Que podemos ver Por aquí Que nos ha salido Un poco Es un poco Moreno ¿No? ¿O qué? ¿Qué os parece A vosotras? A ver Si podemos A ver Oh Dios mío Bueno A ser ya es papá Esperemos Es su padre ¿No? ¿Os imagináis Que es de otro? Sería muy fuerte A ver Hijo Vale Vale Bueno Vamos aquí A darle mimos A hablar A cunar A chuchar Cambiar pañal Y dar biberón Oh Ya ha venido La cigüeña ¿Ya se te ha pasado El pánico? A ser Ha entrado En pánico ¿Eh? De tener un bebé Oh A ver Que mono Que bonito Bueno Bueno Pues Nada A ser ya es papá Ya tenemos aquí Al pequeño Leo Mira Solo falta que se casen En un futuro Porque hasta que no dejen De tener bebés No voy a casarlos Yo quiero que vaya toda la familia Bueno Pues Vamos a dejar aquí A la familia Joan Ahora Vamos a dejar Que estén Con su pequeño bebé Y vamos a volver Con Anne Así que Nos vemos enseguida Bueno Anne se ha levantado La pobre Está Bueno Mirarla como va Está súper embarazada Y se está meándolo Bueno Todo Todo Lo tiene todo fatal Vamos a que haga pis Y vamos a Preparar El día Porque va a ser Una comida familiar Pensaba hacer un baby shower Pero la verdad Es que no me apetece Nada Porque no Porque no Quiero que se raye Así que Ahora vamos a Que desayune Tortilla de espinacas Que es bueno Y que se queden aquí Bueno Mirad a Alison Que mona Creo que va a llamar A su prima Para que venga a jugar Antes de que venga La familia A comer Así que Vamos a Llamar A Sara Bueno Es muy pronto ¿No? ¿O qué? Invitar a venir Al solar Bien Hola Sara Bueno Vamos a jugar Vamos a Elogio sincero Vamos a Amistosa Contar secreto Dar abrazo Vamos a Graciosa Bromear sobre retretes Poner caras graciosas No pueden jugar a algo así juntas Vamos a ver Venir aquí Vale Jugar a las muñecas Con Sara Vale Ir a jugar a las muñecas Vale ¿Qué tal? ¿Has comido ya? Menuda tortillaca Te estás echando a la cara ¿No? ¿O qué? Bueno Sara Como veis No está trabajando ahora Y no me extraña Porque la pobre está enorme Venga Venga Come Que vas a escribir Que eso sí que lo puedes hacer Menospreciar Ay de verdad Tiene unas cosas Vamos a Continuar Hemos escrito el libro No me acuerdo Vale Vamos a Escribir Creo que va a escribir Columna Vamos Escribir Justificante Para ¿Para qué? Para No, no, no Vamos a hacer las cosas Bien Vamos a Escribir Libro Para niños Relato corto Para niños Otro Vamos a escribir Otro libro Y vamos a enviar Un email ¿No? Te ponía eso Ponía enviar email Un coqueto No, romántico Eh A ver Más opciones Escribir Un email romántico Para Aarón ¿No se puede escribir Para Aarón? ¿Dónde está Aarón? ¿Qué rollo? ¿Por qué? No le podemos enviar Un email Aarón Claro Y yo creo que así Llegaremos ¿No? Vale Mirad Las niñas están aquí Jugando Solo una Sara No sé qué ha hecho Creo que se ha ido a su casa Vale No te comas Tu tortuga De compañía Y otros Vamos a Escribir un libro Consejos de guardería No Vamos a Jopetas Vale Vamos a escribir Un libro De Un libro La amistad Es lo primero Es lo primero Eso Vamos a dar valores De amistad Toma ya Vale 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 Ya está escribiendo Sara se ha ido Ah no Se ha puesto a hacer los deberes Aquí en casa de De sus tíos Pues nada Dejamos que Yo creo que estáis escuchando El ventilador Mejor lo apago Bueno va Vamos a ver Quiero que le suba el nivel Por favor No le puedes subir ya A cazar nivel 5 De escritura Venga Vamos a darle de prisa Es que tarda un montón Esto Recreo solidario En el último recreo Nadie quise jugar conmigo Así que me dediqué A trepar por las Estructuras Por mi cuenta Que debo hacer Si me va a pasar eso Preguntar a otros niños Si puedes unirte Claro Gracias por el consejo El control emocional Disminuye Jope Con el control emocional Vamos a que Harrison Vale Va a ir al baño ¿Dónde está? Ah que había bajado Madre mía ¿Qué es esto? Vale Vamos a ver si Aaron puede preparar La comida Yo creo que no Pero bueno Nunca se sabe Podemos preparar un catering Vamos a ver Preparar Contratar personal Contratar catering Vegetariano Si, si Vale ¿Qué pasa? ¿Qué hay? El mercadillo ya está aquí A ver más No Vamos a ver Si Vale Ha contratado un catering Y Allison Ya ha hecho pipi Vamos a Que haga los deberes Porque tiene que hacer los deberes Aquí se hacen los deberes Siempre Ostras Se me ha ido La mitad de esto Voy a tener que poner más cuadros No me había dado cuenta Bueno Venga Vamos Pero ¿Por qué no lo haces ahí? De verdad ¿Qué rollo? Bueno Creo que vamos a ir dejando Aquí el capítulo ¿O qué? Porque Creo que se me va a hacer Muy largo En el próximo capítulo Veremos la comida Y yo creo que ya Anne se pondrá de parto Pero es que entre Que hemos ido a ver El nacimiento De Leo Que es el Primo de Allison El sobrino de Anne Bueno Yo creo que se ha hecho Bastante largo Darle a like si os ha gustado El vídeo Sé que ha sido un poco raro Pero bueno Poco a poco Necesitamos un poquito De estabilidad Bueno Darle a like si os ha gustado el vídeo Suscribiros a mi canal Si no lo habéis hecho Compartir el vídeo Me ayuda a crecer Y cuanto más crezca Crezca Más vídeos voy a subir Así que Es todo bueno Para todos Para todas las partes Darle a like Darle a like Darle a like Darle a like No, no Si no queréis No le deis Tampoco hace falta Pero me No sé Me hace ilusión Escribirme en comentarios Lo que queráis Me encanta que me comentéis Cada vez somos más Y me escribís unos comentarios Tan bonitos Que Jope Me da Un poquito de cosa No sé Nos vemos En el siguiente vídeo Díaz